¡Vámonos pa'l recodo de otoño! ¡Pero llévese a la Sinalense, compá! ¡Hola, viejo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hola! ¡Buenos cerros! ¡Vamos! ¡Mónico, póntale! ¡Hola! ¡Chácame la, déjame la, déjame la! ¡Sacaba, Rijo! ¡Mónico, dejando! ¡Vamos a esta campana! ¡Alejense con nuestro corazón! ¡Preparo su amente elevado! ¡El presidente del Tecato! ¡Se va a vivir con la que queda! ¡Vítense con el gato! ¡Vítenselo! ¡Vaya sí, señores! ¡Coño, coño! ¡Voz, vas, vas! ¡Alejense con su amable! ¡ Do delle altre tas , preparado! ¡Parametto Capra! ¡Que a Easy Fue de Crecion! ¡Alejense con el Tiro! ¡Ahí está! ¡Está venciendo! ¡Está lo roba! ¡Aquí está el .1, 0, 1, 0, 1, 0! ¡Gracias! ¡Gracias!